... Detenidos 14 magrebíes, ocupas y consarna por agresión sexual y apuñalamiento. Hay que expulsarles y exigir responsabilidades a los que los han traído y a los que le siguen llamando. Para Colau y Carmena, estos canallas son los mejores. Buenas noches. Es la noticia del día. La manada de ocupas magrebíes, agresión sexual a una chica y apuñalamiento al novio de esta a manos de un grupo de 15 indocumentados en la localidad barcelonesa de Santa Coloma, de Gramanet. La primera reflexión de este sacrable delito es la escasa cobertura que los medios de comunicación han dedicado a esta noticia. Y de los pocos que lo han hecho, parece que se le han olvidado la autoría de los 15 delincuentes magrebíes, inmigrantes ilegales. Por otra parte, reflexionaremos sobre algo llamativo. ¿Dónde están las feministas poniendo el grito en el cielo? Como así lo vivimos durante la mediática manada de los sanfermines. Curiosamente, son inmigrantes ilegales y parece que es algo que se intenta tapar para blanquear la inmigración ilegal y seguir adelante con el proyecto de reemplazo de población europea. Santiago Vascal ha sido uno de los pocos políticos que ha condenado estos hechos. Y atención a la represalia que se ha llevado por parte de varios medios de comunicación que le acusan de aprovecharse de este delito para sacar rédito electoral usando la inmigración. Luego verán varios casos. Lo que denuncia responde a la simple corrección política y periodística que van de la mano para silenciar determinados asuntos, como es el hecho de que hay determinados inmigrantes que llegan a nuestro país de manera ilegal, que deben ser expulsados por el mero hecho de que no se quieren adaptar y no quieren aceptar las reglas democráticas. En este caso, el de respetar a un ser humano y no usarlo y abusar como hicieron con esta chica. Más noticias en nuestro sumario. El Partido Socialista no para de intentar beneficiar a los nacionalismos. El partido de Pedro Sánchez pretende imponer la normalización de la euskera en La Rioja, lengua que el partido además quiere equiparar con el castellano. Para ello han aprovechado la reforma express del Estatuto de Autonomía abierto en el Parlamento. Ya hay quien lo califica de disparate. Del partido socialista que dice que quiere convertir a la euskera en lengua oficial en La Rioja. Parece que Sánchez nunca está satisfecho. Termina con un disparate y ya está inventando otro nuevo. Brutal agresión a un hombre por llevar simplemente la bandera de España sucedió en el metro de Barcelona este mismo sábado después de que la víctima participase en la marcha de Jusapol. Los agresores presuntamente independentistas y los CDR empujaron a la víctima sin mediar palabra causándole numerosas heridas. Desde la asociación denuncian los hechos y llaman a otra movilización por la equiparación salarial. Deciros que hoy a las 11 de la noche se ha citado o se ha pedido una concentración y está aprobada por parte de la Delegación de Gobierno de Madrid de 24 horas. Comenzará a las 11 de la noche de hoy y terminará a las 11 de la noche del día de mañana. Problemas para Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Todos los concejales de la formación en el consistorio se han retirado de las primarias que la formación celebra de cara a las elecciones municipales de 2019 por desacuerdos con la lista que encabeza el ex GEMAD y secretario general de Podemos Madrid-Ciudad, Julio Rodríguez. Ante este golpe en la mesa, la dirección lo sitúa fuera del partido. Los valoro a ellos, es decir, que son unos concejales muy importantes, que han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda y muy bien y creo que forman parte de la continuación del proyecto. Comienza la defensa de Manuel Chávez en el juicio de los SER. El abogado Pablo Jiménez de Parga, que ejerce la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía, ha alegado este lunes que es imposible que el que fuera líder del Ejecutivo andaluz hasta 2009 conociera las irregularidades en la gestión de estas ayudas. Añade además que no pudo detectar las alarmas que hicieran saltar las luces rojas. Como si dio un semáforo se tratase con cinco colores, en una etiqueta se podrá saber la calidad de los productos alimentarios que van al carro de la compra. Para elevar la calidad nutricional de la cesta de la compra y evitar la obesidad son los objetivos de un nuevo etiquetado voluntario. En unos minutos les contamos qué color es el más óptimo para el consumo y también para la salud. Publicidad de alimentos con perfiles nutricionales menos saludables, dirigida a los menores de 15 años. En Página Internacional, el peor incendio de la historia de California. Las autoridades y servicios de emergencia continúan hoy con la búsqueda de más de un centenar de personas desaparecidas en la zona afectada por las llamas. Un incendio que ha causado la muerte de 31 personas, además de cobrarse vida humana, también ha arrasado ya cerca de 45.000 hectáreas, 6.000 viviendas y 260 comercios. Manuel Marchena es el nombre que han pactado Partido Socialista y el Partido Popular para la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo órgano de gobierno de los jueces tendrá mayoría progresista, ya que contará con 11 vocales propuestos por el Partido Socialista y otras formaciones de izquierda y nueve conservadores. A estos nueve últimos se va a sumar el presidente defendido por el Partido Popular. Durante las últimas semanas después de esa reunión con Casado, de Pablo Casado y de Sánchez, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha estado negociando de forma intensa con el extitular de este mismo departamento, con Rafael Catalá, la renovación de este Consejo. El PP y el PSOE se habían dado de plazo hasta hoy mismo para obtener un acuerdo que ya confirma en ambas partes. Nosotros lo que exigimos desde el Partido Socialista es que exista una mayoría progresista. Para nosotros era imperioso esta negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que entre otras cosas pretende también la salida del bloqueo en el que se encontraba la justicia. Y en eso estamos, renovación frente a bloqueo. Lo más importante es que la credibilidad del Poder Judicial se consolide y que la justicia funcione. Y para eso lo que es fundamental es que se renueve el tribunal. A pesar de la ruptura de relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, es el primer acuerdo al que llegan. Tras ello, el líder del Partido Popular ha celebrado el pacto alcanzado con el gobierno, enmarcándolo dentro de una decisión responsable para el Estado. Regeneración política también es cumplir con lo que dice la Constitución a la hora de renovar en plazo las instituciones del Estado. Y eso es lo que el Partido Popular con el resto de partidos ha intentado hacer. En el caso de Manuel Marchena, lo que puedo decir es que es un jurista de los mejores que ha tenido España en las últimas décadas y que yo creo que cuenta con el respeto de toda la profesión y con el prestigio también de los que somos representantes de los españoles. Un presidente conservador a cambio de un Consejo General de mayoría progresista. Es en lo que se traduce este apretón de manos entre el PP y el PSOE. La cara del partido de Casado, que ha negociado con los socialistas, ha sido catalá, como decíamos, quien ha querido además ensalzar la figura de Manuel Marchena. Nosotros creemos que Manuel Marchena es un magnífico presidente, es un magistrado de una larga carrera, es el actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o sea que es una persona que preside el Consejo y preside el Supremo. Por lo tanto, que un presidente de sala pasa a ser presidente del Supremo parece muy razonable como carrera profesional. Estos días atrás leí que el conservador Marchena, me parece que a Manuel Marchena se le pueda poner etiquetas, ni a él ni a casi nadie de los magistrados del Tribunal Supremo. Son personas, ya digo, con unas carreras brillantes, personas que están en la madurez absoluta profesional, con 40 años de carrera, ponerles una etiqueta de conservador progresista es muy simplista. Y Marchena es un extraordinario jurista reconocido por todo el mundo. Uno de los grandes partidos que se ha mantenido externo a esa negociación ha sido Ciudadanos. Hoy el líder de la formación, Albert Rivera, ha atacado ese reparto a dedo en el Consejo. Lamenta que tanto populares como socialistas no consigan ponerse de acuerdo en temas como educación, pero sí para que cada uno coloque a sus magistrados o para taparse en la corrupción. El Poder Judicial no es un supermercado. Es que claro, esto de cuántos te pides, pues ponme cuatro. Pero oiga, es una vergüenza, de verdad, yo estoy indignado. O sea, me parece que en pleno siglo XXI estamos tomando mecanismos del siglo XX. Luego la gente dice que por qué ganan los populistas, que por qué ganan los partidos que no son del sistema. Oiga, los que creemos en este sistema tenemos que reformarlo, si no vamos a acabar cargándonos el sistema. Me parece una barbaridad que Pablo Iglesias fuera el sábado a manifestarse ante los jueces por la independencia del Poder Judicial y nos enteramos hoy que está colocando a jueces a dedo Podemos con el Partido Popular. Esto me parece un escándalo, una toma de lo de pelo. Los ciudadanos no van a entender nada. Y sinceramente, los que sí defendemos la separación de poderes, debemos tramitar esa ley y cambiar el sistema, por favor. Y es que para el partido de Rivera es un reparto de cromos del que se desmarcan totalmente porque aseguran creer en la separación de poderes y en la independencia judicial. En que el Consejo General del Poder Judicial se distribuya o se reparta como si fueran cromos por aquellas fuerzas políticas, en este caso, que ellos representan. Nosotros esto no lo podemos compartir. Nosotros creemos en la separación de poderes, creemos en la independencia de los jueces y por lo tanto, decirle a la señora Díaz que los jueces y el Consejo General del Poder Judicial no son propiedad del PSOE, no son propiedad del Partido Popular y tampoco lo son de Podemos. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que con cuanta más gente y más grupos se pacte, la reforma del Poder Judicial será mucho mejor. ¿Qué es lo que uno piensa así cuando uno tiene que estar en el meollo de la decisión? Pues que cuanto con más gente se tomen las decisiones, mejor. Cuanto con más grupos se pacten las decisiones, mejor. En un escenario como el que nos encontramos ahora, donde las fuerzas políticas están más fraccionadas. A pesar de todo, durante todo el día de hoy Podemos ha estado manteniendo conversaciones con el Ejecutivo para forzar que sea una mujer la que preside el Consejo. Las filas moradas se muestran reticentes y para ellos el acuerdo no está del todo cerrado. No votarán a Marchena como presidente porque apuntan a que no cumple con sus exigencias. Voy a intentar ser muy clara en este asunto. Si en el 2018, a estas alturas, en noviembre, día 12 de noviembre de 2018, no se ha entendido que el 8M nos marcó que tiene que ser una mujer la que dirija, la que coordine un órgano tan importante de decisión como es el Consejo General del Poder Judicial, es que no se ha enterado de lo que está pasando en este país. Nuestras exigencias, la única exigencia que nosotros le hemos hecho al gobierno de Pedro Sánchez con respecto a este tema es que el Consejo General del Poder Judicial sea un consejo, desde luego, feminista. Tiempo de análisis y para ello tenemos conexión en directo con el periodista Germán Terch. Germán, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Tal y como denuncia Ciudadanos, este reparto del Poder Judicial ¿se ajusta a un Estado de Derecho en el que existe de separación de Podemos? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Nunca lo ha hecho, en realidad. La separación de poderes es una quimera aquí, en España y en otros países europeos. Pero desde luego aquí es una quimera y tiene mucha gracia que están hablando en Bruselas de castigar a los polacos por una serie de medidas que ni mucho menos violan las reglas, digamos, básicas como las violamos nosotros. Pero en todo caso no responde a una separación de poderes, ni siquiera a la estética, a la pretensión de esa separación. No existe. Si finalmente se produce este nombramiento de Manuel Marchena, ¿abandonaría la causa del procés? ¿Debemos tener entonces una actuación judicial más blanda con los líderes golpistas? Bueno, tenemos un cambalache general al cual se ha venido el Partido Popular con el Partido Socialista y con Podemos, que es realmente quien está detrás del Partido Socialista y quien cada día está dirigiendo más la política de ese Frente Popular que tenemos en este momento gobernando con las consecuencias que podemos ir temiendo. Pero en todo caso lo que tenemos es los intentos, está claro que los intentos de apartar a Marchena de un juicio, de generar una situación nueva en la cual haya posiciones más favorables a los golpistas, porque los golpistas tienen un aliado en el gobierno. Veremos si al Partido Popular esto de lograr que Marchena presida este cuerpo, Marchena es un juez de enorme prestigio, que presida un cuerpo que después es mayoritariamente izquierdista, porque no hablemos de esta especie de eufemismos insoportables en este país, de lo del progresismo y no progresismo, estamos hablando de una serie de jueces izquierdistas comprometidos con los partidos izquierdistas que hacen una política izquierdista. Y en ese sentido estamos viendo como lo que se está buscando por parte del gobierno es realmente que los golpistas se vayan, si no impunes, semi impunes a casa para que después se les pueda perdonar fácilmente. Hay todo tipo de operaciones también extrajudiciales políticas en este momento en marcha para intentar realmente crear una situación en la cual el golpe de Estado tenga éxito en Barcelona y tenga éxito en Madrid y para eso y para asegurarse una mayoría separatista, socialista, comunista, para mucho tiempo quieren realmente tener un juicio sin sobresaltos, sin que realmente caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Que lo vayan a lograr yo no lo sé, yo confío en que los jueces aguanten el tipo, también los jueces supuestamente izquierdistas, pero desde luego que las intenciones por parte del gobierno y por parte de los golpistas en Cataluña de forzar la mano a la justicia están claros. Germán, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que Podemos entre en el reparto del Poder Judicial? Podemos está entrando en todas partes y Podemos tiene ya jueces, ya los jueces, está influyendo en los jueces y en sentencias, estamos viendo sentencias como la de Irene Montero con que una especie de rima absolutamente inocente, iñoña, referida además más a su marido que a ella, le otorgan 70.000 euros de multa de indemnización por una cosa como esta, cuando ellos están llamando asesinos a políticos en activo y no sucede nada. Y estamos viendo como se está produciendo por parte de los jueces, están acomodando a que venga un frente popular, un frente popular que sí protege a los suyos, no como la derecha española, sino que sí protege, castiga a los adversarios y protege a los que le favorecen. Y los jueces son humanos, los jueces saben lo que viene o temen lo que viene y entonces van posicionándose realmente para no crearse enemigos entre quienes podrían tener algo que decir sobre sus futuros inmediatos. Germán, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. El Partido Socialista ha logrado llegar a un acuerdo con el PP, pero no los apoyos suficientes para los presupuestos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha hablado hoy sobre este asunto. Asegura que siguen trabajando en ello sin descalzo. El Gobierno trabaja día y noche, sobre todo la ministra de Hacienda, pero evidentemente el conjunto del Gobierno, para lograr los consensos necesarios para sacar adelante nuestro plan presupuestario. Porque estamos convencidos de que esto es lo que España necesita y espero, no voy a volver a explicar por qué, pero el hecho de combinar disciplina presupuestaria y cierre de las brechas y de la herencia con una política social, me parece que es, sin duda, lo que España necesita en este momento. En el Ejecutivo Socialista continúan enviando mensajes al independentismo. Les necesitan para conseguir que sus cuentas salgan adelante. Ya la desesperada Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, asegura que nadie entendería este bloqueo. Nadie puede entender con un poco de realismo que los partidos en Cataluña que pueden sacar adelante estos presupuestos no los saquen siendo unos presupuestos necesarios para Cataluña. Son tan necesarios para resolver algunos problemas que Cataluña tiene y que Cataluña ha acumulado que nadie podría entender en Cataluña y en el resto de España que se boicotearan unos presupuestos que Cataluña necesita. Nos vamos ahora a Andalucía. Cuenta atrás para que comience la campaña electoral en la región que este mismo viernes da el pistoletazo de salida. Y ya conocemos las primeras estimaciones de lo que puede suceder el 2 de noviembre. Según la última encuesta de Sociométrica para el Español, Ciudadanos es el único partido que crece en la región. La región sería la formación que más aumenta el número de papeletas con un 22,4% de los votos. Es decir, pasaría de tener nueve escaños a moverse en una horquilla de entre 24 y 26. Seguiría el Partido Socialista al que este sondeo sigue situando como el partido más votado con un 30,2%. Bajaría, eso sí, casi un 5% con respecto a las elecciones de 2015. También ven reducido su apoyo la bancada azul hasta un 20,4% en estas urnas. Y también lo haría Podemos, aunque en menor medida mantendría, eso sí, sus 20 asientos en el Parlamento andaluz. Y atención, porque Vox podría tener dos escaños. Y mencionando a Vox, la formación de Santiago Abascal se vuelve a marcar un vistalegre. Cerca de casi 3.000 personas han madrugado este domingo para acudir a un mítin de Vox en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Un éxito enorme que constata el respaldo al juez Francisco Serrano, que concurre como cabeza de lista para las elecciones. Durante su intervención, Serrano ha querido poner de manifiesto que su partido no es de extrema derecha, sino de derecha de extrema necesidad. También ha incidido en el argumento de que es necesario terminar con los 40 años de expolio del Partido Socialista en Andalucía. De nuevo, la sexta en el ojo del huracán. Que los medios de comunicación no son afines o no les gusta a Vox. Es una realidad. Los han calificado de extrema derecha, de homófobos, de racistas, y un largo etcétera. Ahora hasta manipulan las informaciones. El acto de Vox de ayer en Sevilla no dejó indiferente a nadie. El partido de Santiago Abascal lograba llenar con más de 3.000 asistentes el Palacio de Congresos de la capital andaluza en un acto de precampaña por las elecciones regionales del 2 de diciembre. Como sucediera tras el mítin de Vista Alegre hace un mes, los grandes medios de comunicación cubrieron el acto y lo hicieron en algunos casos tachando de ultraderechista Vox. Es el caso de la sexta. La ultraderecha de Vox se presenta en Sevilla con fuerza, intentando repetir la imagen de Vista Alegre de hace un mes, con banderas y cánticos de Viva España. Santiago Abascal ha presentado al cabeza de lista por Sevilla un juez inhabilitado que dice estar abierto a homosexuales e inmigrantes que se integren. En la pieza informativa, la cadena de A3 Media acusaba al partido de Abascal de racista y homófobo, aunque no demostrase con imágenes que partes del discurso podían guardar relación con ambos términos. En el que se han escuchado consignas homófobas y racistas. Además, la sexta acusaba al público asistente de abuchear a presentadores de este canal que aparecieron en un vídeo que se emitió durante el acto. Además, también se han recibido ataques a la sexta cuando se ha proyectado un vídeo en el que presentadores de esta casa hablaban de Vox. En realidad, los pitos y abucheos se dirigieron contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Abascal respondió de esta manera a la cadena. Lo que se pitaba eran los insultos que desde la secta se lanzaban contra los afiliados y simpatizantes de Vox. Se nota que estáis más a gusto con el carnicero de Mondragón, Otegi y los golpistas. Lamento si los pitidos os han fastidiado la siesta en vuestras mansiones progres. Este ejemplo vuelve a demostrar que las noticias de los grandes medios y la realidad no siempre guardan relación. Estas elecciones son una especie de primer examen para el nuevo PP liderado por Pablo Casado. Su candidato, Juanma Moreno, ha querido poner de manifiesto que su partido a diferencia de lo que ha hecho el resto en ningún momento ha pactado con el socialismo. Lo hizo el partido andalucista que era un partido de ámbito nacionalista en Andalucía que llegó a tener incluso 14 escaños. Pactó con el PSOE. Pactó Izquierda Unida, que es ahora Podemos, que están en la confluencia. Pactó también con el Partido Socialista en varias ocasiones. Y ha pactado el recién llegado a la política española que fue Ciudadanos en las pasadas elecciones de 2015. Con lo cual, la única formación política que nunca ha pactado con el Partido Socialista, que siempre no hemos mantenido como dique de contención y que siempre no hemos mantenido como alternativa al todopoderoso Partido Socialista, ha sido el PP. Hablando de pactos, uno que sí lo firmó de investidura y con Susana Díaz fue Ciudadanos. Hoy el líder del partido ha querido mostrar que no volverá a hacerlo. Por ejemplo, apunta que no es beneficioso continuar con un Ejecutivo Socialista en la región andalucía. Nosotros creemos que 40 años después, creo que hay muchos andaluces que quieren un cambio. Usted puede prometer y promete que no va a pactar con eso. Se lo voy a decir por tercera vez. No, es decir, no lo vamos a hacer, pero sinceramente, porque creo que es sano para una democracia que cambie un gobierno después de 40 años. Parece que todos quieren desmarcarse de la presidenta de la Junta de Andalucía. Sin embargo, en Podemos han hecho unas declaraciones a modo de alivio de la socialista. Ven complicado el acuerdo, pero invitan a Díaz a que mira a la izquierda. El resultado ha sido absolutamente nefasto. Seguimos teniendo la mayor tasa de desempleo de España. Seguimos teniendo unos problemas de desindustrialización enormes. Seguimos cada vez con más destrucción de la sanidad y de la educación pública. Seguimos viendo conflictos laborales absolutamente todo el tiempo que Susana Díaz ignora. Y estamos viendo política tras política tras política de derechas. Por parte de Susana Díaz. Eso es lo que a mí me preocupa. Sinceramente, creo que sería raro que mirara hacia su izquierda. Ahora, yo se lo recomiendo, porque a Pedro Sánchez creo que no le ha ido tan mal. Analizamos esta encuesta y todo lo que puede suceder en Andalucía con el redactor del grupo Viva, Ignacio Díaz, con el que ya tenemos conexión. Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿El pacto con Podemos es la única opción que tendría Susana Díaz para seguir gobernando? Yo creo que no, porque el pacto de gobierno, entendiendo pacto por un acuerdo para formar gobierno con las dos formaciones, con Podemos es muy complicado. Teresa Rodríguez ha dicho más de una vez que con Susana Díaz no va a ningún sitio ni muerta y estoy citando palabras suyas. Lo que sí ha dicho Teresa Rodríguez en otras ocasiones es que lo que no va a permitir nunca es un gobierno de la derecha. Entonces, Podemos probablemente votaría la investidura o se abstendría si eso facilitará un gobierno de la izquierda aunque fuera Susana Díaz. Yo veo más factible un pacto, por mucho que diga Albert Rivera, Juan Marín, entre el PSOE y Ciudadanos. En esta ocasión no sería un pacto de investidura y eso también el mensaje que está lanzando en esta campaña Ciudadanos es bastante diferente del de 2015, sino que reclamaría formar parte del gobierno y tener peso específico dentro de ese gobierno. Ahora mismo se le pregunte a uno o a otro partido todos dicen que van a gobernar en solitario, pero bueno, sabemos que eso lo decidirán los ciudadanos de aquí a tres semanas. Según esta encuesta se puede dar la circunstancia de que Ciudadanos supere el PP. ¿Supondría esto el fin de Moreno Bonilla? Bueno, Moreno Bonilla tiene políticamente un papel muy difícil. Primero porque el PP de Andalucía en particular está pasando por los peores momentos de su historia y claro, dirigir a un partido en estas condiciones nunca es fácil. Y segundo porque los cambios que ha habido en el PP a nivel nacional después de haber apostado él en el Congreso por Soraya Sáenz de Santa María y después de haber perdido no tanto por Casado sino por el apoyo del agente de Cospedal a la candidatura de Pablo Casado y que esa gente de Cospedal pues ha ido tomando peso en el PP pues le hace a Moreno Bonilla estar un poco en el punto de mira de sus propios digamos de sus enemigos políticos dentro del PP. Entonces recordemos que el PP en 2012 obtuvo 50 diputados ganó las elecciones sin mayoría suficiente para formar gobierno y obtuvo el mayor resultado de su historia. Tres años después en 2015 obtuvo 33 y ahora por lo que dicen las encuestas y todas van más o menos en esta línea o en fin unos diputados arriba otros diputados abajo va a bajar esa cifra. Es muy difícil que Moreno Bonilla con estos resultados dentro de cuatro años pueda volver a presentarse para presidir la Junta por el PP. El sondeo también otorga a Vox la posibilidad de llegar a los dos escaños. ¿Sería por desmérito del Partido Popular o porque la irrupción nacional del Partido de Abascal es ya por así decirlo infrenable? Quizás de los dos factores tienen un peso. Yo tiendo a pensar más que por la falta de un referente en la derecha es decir la atomización que en otros momentos se ha denunciado o se ha criticado o se ha puesto en manifiesto en la izquierda está ocurriendo en la derecha es decir el PP va en caída libre el ciudadano está consiguiendo sumar pero no hacerse digamos hegemónico o no ser un referente claro y el PP pues va hacia atrás. Vox pues ha irrumpido seguramente se le robe muchos votos al PP y consiga o no consiga escaños yo creo que el PP va a pagar caro la irrupción de Vox en estas elecciones. Pues Ignacio Díaz muchísimas gracias por atender a nuestra llamada buenas noches gracias a ustedes buenas noches abrimos ahora nuestra habitual sección diaria de la lupa de Rafa Núñez Huesca Rafa muy buenas noches muy buenas noches Alba hoy miramos hacia Podemos y hacemos un análisis de su nuevo medio de comunicación efectivamente desde Podemos se quejan al parecer de que no tienen en fin no están demasiado bien atendidos por los medios de comunicación cuando en realidad saben ustedes que se trata de un partido que es lo que es gracias a los medios de comunicación gracias a determinados medios de comunicación Pablo Iglesias Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero son y han sido durante los últimos años omnipresentes en nuestra televisión y sin embargo se quejan vean el siguiente tuit del señor Echenique diciendo anunciando la aparición de este medio de comunicación exclusivo de Podemos vean se trata de un tuit de Pablo Echenique secretario general de Podemos en el que hace una comparación entre OKCloacas el presunto medio de comunicación de OKDiario y en el que dice que es un medio que literalmente y esto lo dice el secretario general de Podemos es un medio que es una caca ya ven ustedes ahí incluso el logotipo y es por eso que la sociedad española necesita informarse de manera limpia y es por eso como digo que ellos mismos han creado su propio medio de comunicación al que pide que difundan que los españoles impriman se trata de una revista de una suerte de periódico de ocho páginas que los españoles deberían imprimir y repartir vamos si te parece Alba a analizar un poco más detalladamente en qué consiste este medio de comunicación esta especie de periódico se llama en mitad de la ruta y como ven ustedes ahí la edición es para la gente obviamente y el precio ¿qué te parece? gratis una sonrisa ¿una sonrisa? ¿qué te parece el precio que tiene? obviamente lo que hace Pablo Echenique es pedir que los españoles lo impriman y lo repartan en las ciudades esto es el precio del periódico que como digo se titula en mitad del camino pero vamos a ver un poco de qué trata el contenido vamos a ver cuáles son las noticias con las que nos sorprenden los podemitas esta es una de las principales es la principal noticia la que abre la página de este periódico y es algo de lo que ya hemos hablado alguna vez Alba y es esa imagen en la que los presupuestos generales del estado quedarían cerrados entre Pedro Sánchez el presidente del gobierno y Pablo Iglesias con atención unas ventanas abiertas esto es la metáfora que en Podemos les encantan las metáforas y esto de abrir las ventanas saben ustedes que es una frase hecha una metáfora según la cual cuando el ambiente está muy cargado cuando hay mucha corrupción cuando hay muchas tinieblas es necesario abrir las ventanas es lo que han hecho los socialistas y los podemitas y es la principal imagen que ilustra el periódico de Podemos pero vamos a ver más esto es el partido popular el partido de Mariano Rajoy anunciando su salida del Congreso de la presidencia del gobierno y ese es un destacado como pueden ver ustedes lo que está diciendo es que bueno que Podemos ha insistido durante mucho tiempo en la salida de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa ha hecho lo posible y lo imposible por sacarlos y sin embargo ha sido el partido socialista el partido que más ahínco ha mantenido en negarse cuando es justamente al revés Pedro Sánchez saben ustedes perfectamente que pidió el apoyo de Pablo Iglesias y fue Pablo Iglesias el que denegó ese apoyo y es por eso por lo que fuimos a unas segundas elecciones de manera que presentan la realidad absolutamente revertida es casi como un juego de espejos es justo lo contrario de lo que pasó fue Pablo Iglesias el que no quiso apoyar a Pedro Sánchez cuando están vendiéndonos que fue al revés vamos a ver Alba si te parece más imágenes más páginas de este medio de comunicación en el que venden esta es además las páginas centrales la página principal que el salario mínimo de 735 euros a 900 euros la mayor subida de la democracia y un gráfico en el que se apuntan el tanto cuando en realidad saben perfectamente ustedes que esa subida no está ni mucho menos asegurada en tanto que los presupuestos generales del estado no cuentan a día de hoy y es difícil que cuenten con el apoyo parlamentario suficiente en el futuro como para que queden aprobados y como para que ese salario de 900 euros según el cual puede ponerse una medalla se haga efectivo en algún momento en realidad es un medio de comunicación Alba que no es tal se trata de un panfleto una propaganda en el que todas las noticias están relacionadas con Podemos y con sus presuntos éxitos de manera que es como digo un panfleto una propaganda política del partido que como digo su secretario general Pablo Echenique insiste en que por favor los españoles lo imprimamos y lo repartamos por las calles si ustedes tienen a bien pues pueden meterse en la página web de Podemos y ahí descargarlo sospecho que no va a ser así vamos con el siguiente con la siguiente imagen también de este medio de comunicación en el que aparece Irene Montero gran avance feminista con los permisos iguales e intransferibles hay que decir que solo hay dos personas bueno también sale Rafael Mayoral pero en una fotito muy pequeñita al principio y además no se le ve perfectamente solo hay dos grandes líderes de Podemos en los que aparecen en este medio de comunicación uno es Pablo Iglesias que ya lo hemos visto y otro casualmente es Irene Montero casualmente o no son los que monopolizan y los que copan este nuevo medio de comunicación y por último creo que estamos acabando ya con este análisis estas son las versiones que uno se puede descargar Alba cuando se mete en la página web de Podemos está una versión en español para el conjunto entiendo de la nación española pero también hay versiones en catalán en gallego en vascoense no está en valenciano pero sí que está como ven ustedes en aragonés y sí que está en bable esto debe ser un poco la España plurinacional Alba curioso sin duda gracias Rafa gracias Alba Miramos ahora hacia otro asunto otro caso más de las manadas de las que no se habla de esas silenciadas por los medios de comunicación y de las que las feministas no ponen el grito en el cielo este domingo a las 6 de la mañana en la línea 9 del metro de Barcelona una joven coge el ascensor con su pareja para hacer uso de este transporte a su salida cuando acceden al vestíbulo un grupo de 15 magrebés indocumentados se abalanzan sobre la pareja estos realizan tocamientos a la chica mientras que su novio intenta defenderla y le apuñalan con un arma blanca después de que los vigilantes de seguridad avisasen a la policía local del suceso los agresores lograron escapar no obstante tras la declaración de las víctimas los agentes lograron localizar a los jóvenes en una casa ocupa de la avenida de la linea etat de Santa Coloma donde vivían los agresores son 13 adultos y dos menores de origen como decíamos Magrebi que en las últimas semanas ya habían sido detenidos en varias ocasiones por delitos de robo con violencia además estaban infectados por la sarna por lo que se tuvieron que activar todos los protocolos necesarios especiales de limpieza también se tuvo que precintar y tapear con chapas el centro ocupado los agentes tuvieron que someterse al protocolo para prevenir otras futuras infecciones la alcaldesa la alcaldesa de barcelona ha hablado sobre este asunto Ada Colau asegura que el sistema no está preparado ante estos hechos escuchen ha habido un aumento muy importante de los menores no acompañados sabéis que eso es una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña que tiene la tutela de estos menores y es evidente que el sistema no está preparado y hasta el propio Ayuntamiento de Santa Coloma al lugar donde sucedieron los hechos reclaman ayuda a través de un comunicado han hecho una llamada de auxilio a la Generalitat de Cataluña afirman que este grave asunto no puede ser ni tratado ni solventado localmente se trata de un problema que no puede ser abordado localmente sin el apoyo del gobierno de la Generalitat y por ello hacen falta medidas de carácter urgente casi ningún político se ha referido a esta otra manada así lo ha hecho el líder de Vox Santiago Abascal reclama medidas una de ellas pasaría por expulsar a estos indocumentados de nuestro país a través de su red social de Twitter Abascal se hace eco de la noticia y asegura hay que expulsarlos y exigir responsabilidades a los que los han traído y también a los que siguen llamando para Colau y para Carmela estos canallas son los mejores Detenidos 14 magrebies ocupas y consarna por agresión sexual y apuñalamiento hay que expulsarles y exigir responsabilidades a los que los han traído y a los que le siguen llamando para Colau y Carmela estos canallas son los mejores a estas palabras de Abascal se ha referido Susana Griso la presentadora del programa matutino de Espejo Público presten muchísima atención a cómo califica que Vox haya denunciado estos hechos Es tremendo la autorización política en este caso recuerda lo de Salvini cuando hubo una agresión también sexual en Roma ya saben que una chica fue agredida sexualmente torturada durante horas y finalmente la mataron y salió Salvini en defensa de esta chica y se presentó en el barrio para hacer un uso político de esto parecido a lo que está haciendo Vox igual de pornográfico Entremos en más profundidad en esta agresión múltiple con el periodista Rubén Pulido tenemos conexión telefónica con él Rubén muy buenas noches Buenas noches No es la primera vez que somos testigos de un hecho similar en el que indocumentados violan a mujeres no musulmanas ¿Por qué lo hacen? ¿Por impulso sexual o por rechazo a toda aquella mujer que no siga su religión? Obviamente ellos tienen un concepto totalmente diferente de lo que es la libertad de la mujer y sí directamente apuntaría hacia ese motivo como principal para que lleguen a cometer estas atrocidades ¿Por qué los grandes medios de comunicación tapan estos hechos y promocionan otras agresiones sexuales similares siempre y cuando las cometen ciudadanos españoles? Pues a ver circula por ahí una doctrina de lo políticamente correcto y la mayoría de estos medios se amparan en no fomentar la xenofobia y el racismo para evitar no hablar y apuntar hacia estas agresiones y sí es cierto que cada vez estas agresiones se dan más van en aumento desde el año 2016 cada vez se dan más y cada vez los medios tapan más estas agresiones incluso hay ciertos proyectos que caminan hacia la censura en los medios de agresiones perpetradas por inmigrantes pues Rubén Pulido analista político muchísimas gracias por estar con nosotros en directo muy buenas noches buenas noches gracias a vosotros seguimos con este asunto por qué se silencia por qué no se habla de todo ello editorial con Rafa Núñez Huesca permanecen en la retina de todos los españoles los rostros de la llamada manada cinco jóvenes sevillanos que abusaron de una joven durante las fiestas de San Fermín aquello abrió telediarios periódicos tertulias radiofónicas se dedicaron centenares de horas de televisión en analizar el caso colectivos feministas salieron a la calle reiteradas veces clamando incluso algunos de ellos por la pena de muerte el ruido político social y mediático fue absolutamente ensordecedor justo lo contrario de lo que ha ocurrido con un grupo de 15 jóvenes al que se refería mi compañera Alba Vila que este fin de semana han abusado de una joven en Santa Coloma de Gramanet después de apuñar a su novio ¿por qué este caso no ha hecho ruido ni lo hará? pues por pura corrección política los 15 jóvenes eran magrebíes y no españoles y por lo tanto ha de silenciarse lo dicen incluso algunos famosos comunicadores la gente no debe conocer estas cosas ocurrió lo mismo en la ciudad inglesa de Rotterdam donde desde 1997 al año 2013 en Rotterdam fueron violados 1400 menores por bandas organizadas y también se silenció la razón los violadores eran pakistaníes la corrección política está estrangulando la libertad de información y además y esto seguro que no les gustará a los guardianes de la corrección política alimentando a los partidos que la combaten está ocurriendo en toda Europa Rafa gracias gracias el gobierno quiere luchar contra la obesidad y lo va a hacer con etiquetas España va a traducir las complejas tablas de información nutricional en un logotipo simple visible e intuitivo como si de un semáforo se tratase este nuevo etiquetado se basa en la codificación con cinco colores y letras lo están viendo en sus pantallas van del rojo al verde en cinco niveles siendo el verde el más sano y el rojo el que menos el verde va a informar que la calidad nutricional del producto es óptima el rojo destacará el abuso de grasa sal o azúcares en los productos alimenticios no siendo recomendables para ser consumidos regularmente como parte de una dieta sana y equilibrada publicidad de alimentos con perfiles nutricionales menos saludables dirigida a los menores de 15 años si usa whatsapp en un dispositivo android cuidado todavía tiene tiempo a realizar una copia de seguridad que le permita no perder todas sus fotografías y conversaciones en esta red de mensajería instantánea a partir de hoy 12 de noviembre whatsapp va a eliminar todos los mensajes que tenga guardados esta es la consecuencia del acuerdo alcanzado entre esta empresa y google con el que todos los chats fotos y vídeos que se envíen a través de la aplicación de mensajería se podrán almacenar en google drive sin consumir espacio en la cuenta de google nos vamos ahora hasta cataluña 4,9 millones de euros es lo que tiene que pagar artur más por la consulta del 9 de noviembre el tribunal de cuentas pena de esta forma al expresident es la totalidad de los fondos que la Generalitat destinó a la consulta ilegal de 2014 y lo va a hacer de respuesta de manera solidaria con otros exaltos cargos de la Generalitat el separatista catalán puede perder su casa de Barcelona que fue embargada como fianza el juicio contable ha estimado las demandas interpuestas por los abogados catalanes por la constitución sociedad civil catalana y la fiscalía y ha condenado a un total de 10 personas después de las idas y vueltas del ejecutivo socialista con respecto a si hubo delito de rebelión o no los enjuiciados por el 1 de octubre hoy el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea ha ironizado con el hecho de que el presidente aparezca como un salvador de Artur Mas vean la crítica del Popular bueno pues esperemos que ahora Pedro Sánchez no salga en auxilio del señor Artur Mas ni de ninguno de los condenados ni de ninguno de los apercibidos por la justicia que era ya lo que faltaba en España en la España en la que se quiere que la Rioja se hable en euskera y que se quieren indultar a los presos que hoy están por decisión judicial en la cárcel yo espero que el señor Sánchez respete las decisiones judiciales por cierto como muchos ya le advertimos al señor Artur Mas ya le dijimos para ciudadanos esta decisión del Tribunal de Cuentas demuestra que la justicia en España funciona y que no hay ningún ciudadano que esté por encima de la ley que lo que se demuestra en todos estos procedimientos más allá de cuáles sean las resoluciones al final que en todo caso nosotros las respetamos todas las que nos gustan y las que no es que no hay políticos que estemos por encima de la justicia no hay políticos que estemos por encima de las leyes y aquí lo que ha pasado en España lo que ha pasado en Cataluña es que ha habido políticos que se han creído que estaban por encima de las leyes por encima del Estado de Derecho y que no tenían que hacer caso a los tribunales De nuevo un ejemplo más de la xenofobia del separatismo este sábado después de una concentración pacífica de Jusapol un simpatizante de la misma fue gravemente herido por un radical supuestamente independentista y perteneciente a los violentos CDR El hecho ocurría en el metro de Urquinaona la víctima portaba una bandera de España y los agresores le empujaron escaleras abajo sin decir nada La Guardia Urbana ha abierto diligencia sobre los hechos ocurridos tras alertados del incidente aunque la investigación corre a cargo de los Mossos de Escuadra el agresor todavía no ha sido identificado Y ojo a la crítica que ha hecho Gabriel Rufián de ello en las redes sociales dice que los medios de comunicación se olvidan de que llevaba una camiseta nazi el hecho de justificar una agresión por llevar una camiseta sería lo mismo en el caso de una agresión sexual que decir que una mujer lleva minifalda Y esta misma noche comienza una concentración por la equiparación salarial que va a durar 24 horas Así lo ha anunciado a primera hora de esta misma mañana el presidente de Jusapol Natán Espinosa Pérez El objetivo la igualdad y la equiparación salarial Decir que Ciudadanos y Podemos ya nos adelantó el día 31 de octubre su intención de votar sí a favor de esta desigualdad porque recordemos que no es una ley que se pida una subida salarial lo que estamos pidiendo es una ley de igualdad una ley de igualdad entre españoles y que se cumpla la cláusula octava del acuerdo que firmaron sindicatos y asociaciones en el que se comprometían a promover una iniciativa legislativa como la que estamos presentando En Estados Unidos quieren ensombrecer todo aquello que tenga que ver con el descubrimiento del nuevo mundo el último ejemplo la retirada de una estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles ese sábado por la mañana quitaban esta estatua que fue erigida en 1973 hace ya 45 años en el gran parque del centro de la ciudad según el concejal los actos de Colón contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado su imagen dice no se puede celebrar en ninguna parte incluso se ha cambiado el nombre del día del descubrimiento por el día de los pueblos indígenas y hablamos de todo ello con el historiador y director de tiempos modernos Fernando Paz nos vamos hasta nuestra redacción Fernando muy buenas noches muy buenas noches ¿a qué obedece este auge anti español en los Estados Unidos? Bueno en los Estados Unidos en general en América y en todo occidente podemos decir que hay una especie de auge del indigenismo y bueno una condena de todo lo que es el pasado europeo y del pasado americano algo que se hace desde la óptica de nuestros tiempos en una especie de juicio que no se acaba de entender muy bien dónde termina porque la verdad es que es un anacronismo eso de enjuiciar otros tiempos otras épocas con los criterios de hoy en día concretamente en Estados Unidos es verdad que en los últimos tiempos pues ese indigenismo y ese rechazo de lo europeo y específicamente de lo español ha cobrado bastante auge ¿se puede catalogar de genocidio la huella española en el continente americano? Bueno es una cuestión de corrección política básicamente ante lo que estamos no es más que eso el genocidio lo que perpetró España o lo que llevó a cabo España según se quiera ver en el continente americano absolutamente no no tiene nada que ver con eso de hecho el único continente propiamente mestizo del mundo es América no existe otro continente mestizo ni África ni Asia lo son solamente América y por supuesto del río grande hacia el sur del río grande hacia el norte es decir lo que hoy son Estados Unidos y Canadá no son países en absoluto mestizos incluso el famoso melting pot ofrece un muy bajo grado de mestizaje son sociedades podemos decir que viven en compartimentos estancos por tanto creo que la respuesta casi está implícita en la pregunta la estatua de Colón fue erigida hace ya 45 años y ahora es retirada por iniciativa del partido demócrata ¿acaso tratan igual a la colonización anglosajona? pues es evidente que no en el caso norteamericano y en general la cultura sajona ha sido mucho más crítica con el pasado de los demás que con el suyo propio hasta época muy muy reciente no ha habido productos culturales cinematográficos o literarios donde se censurase su propia colonización que no tiene por cierto casi nada que ver con la colonización española que como digo se basa en el mestizaje su colonización si fue una colonización genocidia que se basó en vaciar espacios vaciarlo de indígenas muchas veces por la vía más rápida no ya de la expulsión sino por la vía del exterminio algo que jamás hizo de forma deliberadamente España Fernando gracias y muy buenas noches muy buenas noches y nosotros nos despedimos ya pero como siempre les dejamos con tiempos modernos y después el mejor repaso y análisis de toda la actualidad política en el Gatalo volvemos mañana a las ocho y media con más información buenas noches gracias gracias